Con tan pocas lluvias hay focos de incendios en gran parte del país, en Toluín. Es una locura esto, porque esto es Tierra del Fuego, ¿sí? A ver, es la primera vez que yo tengo conocimiento que se desata un incendio forestal de enorme magnitud en la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Que curiosamente lleva ese nombre, pero que no tiene nada que ver con presencia del fuego. Un incendio, Guille, que se inició a mediados de la semana pasada. Estos son los incendios forestales muy difíciles de combatir, ¿sí? Porque están en una zona muy boscosa, de hecho está en la reserva corazón de la isla, ¿sí? Que es una reserva muy boscosa. Esta es una zona con mucha precipitación a lo largo del año, mucho viento, y que realmente ahora está complicado. Totalmente. Porque se encendió cerca del lago Fagnano, al norte del lago Fagnano, 50 kilómetros de Toluín. ¿Está seco? Está seco, porque a ver, el invierno llovió y nevó muchísimo menos. De hecho, cada vez que mostramos ahora la camarita de Ushuaia, es difícil encontrar nieve en la montaña. Y eso es raro, porque hasta en enero nieva. Eso es porque precipitó poco. Y encima, Guille, todo noviembre fue, entre comillas, vamos a decir así, cálido. Sí. Porque tuvo máximas de 18, 19 grados, que no son tan comunes para noviembre. Y eso, esto es la situación. No es el único foco de incendio, hay otros. Pasa que este está bastante bravo, muy extendido. ¿Cuánto está afectando, Matute? Está afectando, y ya afectó más de 2.000 hectáreas, que es mucho, y está activo todavía. Mirá, yo te voy a subir acá. Estas son las ráfagas de viento, estimadas, mirá, me vas a ir más para la tarde de hoy, que es el momento donde acá está el incendio. En esta parte está el incendio, ¿sí? Justo en el corazón de la isla, al norte del lago Fagnano, ¿sí? Lleva casi una semana. Mira, los fuertes vientos del oeste, que acá son así. Del oeste, del sudoeste, del sudoeste, del oeste. Y en finales de primavera, verano, es más ventoso que inclusive el invierno. Hacen imposible el combate. Y eso, que las temperaturas son bajas, ¿sí? Porque hoy inclusive a la mañana en las zonas altas de Ushuaia hasta precipitó nieve. Pero llueve poco y nada, Guille, en estos lugares. Y estos incendios, lamentablemente, son los de que te lo apaga la naturaleza. Sí. Porque es muy difícil combatir esta región. Tenemos imágenes de otros incendios. Si uno sobrevuela a Argentina, da lástima. El campo está seco. Ah, sí. No se está sembrando. Por ejemplo, un avión fumigador ya debería estar, por ejemplo, fumigando a esta altura 10.000 hectáreas. Exacto. 11.000 hectáreas. No fumigó ni una, porque no hay... No, no. No hay siembra, no hay cosecha. Y tenemos una semana, la vamos a ir hablando. Después lo vamos a hablar, porque queremos separar fuego del calor, aunque van de la mano, ¿sí? Porque una cosa genera la otra y una cosa intensifica la otra. Le sumas calor y seca y ahí tenés el fuego. ¿Sí? Ese es el caminito que te conduce. Los focos activos están en varias provincias. Está la zona del Delta, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Entre Ríos. Varios fueron controlados de Córdoba a Córdoba. Estuvo complicado el fin de semana, ¿eh? En la zona de sierras, ayer cerca de Los Espinillos, el sábado cerca de Altagracia. Son puntuales, se logran controlar, pero hay que tener cuidado. Porque cuando vos tenés uno, tenés otro, tenés otro. Y se vienen días que Córdoba va a tener 40 grados durante 3 o 4 días de esta semana con viento norte y sin lluvias. Y ahí empiezan los problemas. El noroeste hay que hablar, ¿eh? Cuidado las provincias del noroeste, las zonas bajas, obviamente, porque también vamos a tener máximas muy altas. ¿Lluvia para cuándo? ¿Qué querés que te diga? El fin de semana recién. Lo de la semana puede ser muy puntual. Recién se ve un frente que pueda generar lluvias de esas que se necesitan el fin de semana. Bueno, y atención, con 9 millones menos de toneladas de trigo va a aumentar el pan. Con millones de toneladas menos de maíz va a faltar alcohol. El alcohol lo sacan del maíz. Se perdió cebada. Hay plantaciones de soja que tendrían que estar a una altura y están a 40 centímetros nada más. Y la gente del campo, que tan vituperada es, que tan castigada es, muchas políticas del gobierno, particularmente del peronismo, del kirchnerismo, lo han castigado tanto. Reciben tantas presiones y tantos hasta insultos. Bueno, ahora el campo la está pasando horrible.